¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palabra, aquella que puede hacer de cambiar La misma que puede hacer de mejorar Un Dios, un objetivo, un destino Esta es mi plegaria en estos momentos No acepto guerra santa, no hay ningún modo Yo acepto la palabra, es que todo Música Solo Dios separató al mundo Que no haga diferencia, no Discriminen, no importa como le digan Ni su nombre, protege a mujeres Niños y hombres Mi rebeldía no es la violencia Mi rebeldía no es el alcohol Rebeldía habla de respeto Rebeldía habla de amor Música 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 Música